Los sensatos de mi barrio Dicen de mí que estoy loca Al verme hablar con las rosas Cuando descanso en el patio Por bailar con el geranio O algún tango de opereta Se piensan que no estoy cuerda Y que no sigo los credos Esos que se piensan ellos Que lleva una vida recta Pero bendita locura Esta que a mí me acompaña Que siento muy libre el alma Y a vivir en paz me ayuda A mí no me preocupa El decir de los demás Ni hago caso del percal De seguir vidas ajenas Y no necesito velas Para poderme arrumbrar Soy feliz con mis manías Y con ellas no hago daño Por eso grito bien alto No se metan en mi vida Que mi vida es solo mía Y a nadie debo explicar Si hago bien o lo hago mal Creo que a nadie le importa Ni a mí si el vecino monta A su yegua por detrás Cada cual viva a su modo Y a mí que me llamen loca Si alguien piensa que soy boba Eso me importa bien poco Que de la vida a mi trozo Nadie me lo ha de quitar Y ni yo de los demás Nada busco ni pretendo Que con lo mío ya tengo Un río de gran caudal 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 Y a mi tiene razón Un río de gran caudal Gracias.